Hoy me voy contigo Te vi bailar y algo dentro se encendió No sé explicar como tu fuego me atrapó Quise parar y no hay nada que pueda hacer Contra tu piel y ahora me haces enloquecer Ya es hora de sentir tu cuerpo lento Ya es hora de sentir tu cuerpo junto a mí Báilame, que la noche se acaba Yo quiero tu mirada y hoy me voy contigo Báilame, que la noche se acaba Y hoy me voy contigo ¡Oye! ¡Ven a bailar! ¡Contró pelo! Llegaste a mí a hacer sentir ese calor en mi habitación Quiero sentir toda tu piel mojada en mí Báilame, que la noche se acaba Yo quiero tu mirada y hoy me voy contigo Báilame, que la noche se acaba Y hoy me voy contigo Bésame, que la noche se acaba Báilame, ven y sedúceme Báilame, que la noche se acaba Y hoy me voy contigo ¡Esto es lo nuevo! ¡Rómpelo!